Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo de noticias sobre la película de detective Pikachu. ¿Qué pasa con esta película? ¿Qué ocurre? ¿Tenía que salir a lo largo de 2018 o 2019 o algo así? Pues no os preocupéis, vuestras respuestas, vuestras súplicas han sido escuchadas por mí. Yo sé que lo habéis explicado. Y vamos a ver por qué el texto de la película. Bueno, en principio ha cambiado de distribuidora. Ahora leeremos la noticia. Vamos a ello. Warner Bros. distribuirá la película de detective Pikachu. La labor de distribuir la película le correspondía hasta el momento, hasta antes, le correspondía a Universal Studios. Es decir, la tenía que distribuir Universal Studios, tenía que distribuir a lo largo del mundo, pero por motivos que no sé, porque no me he leído la noticia, la han cambiado y la va a distribuir la Warner Bros. Porque, bueno, esto podría haber retrasado la fecha de estreno. Vamos a leer la noticia. Aquí. Oh, Dios mío, no va. Vale, no va. No, Dios mío, no puede ser. Poco a poco continúa avanzando el proyecto de adaptación cinematográfico de detective Pikachu. Según informa en exclusiva el portal especializado, como estoy, norteamericano de Hollywood Reporter, Legendary Entertainment, toma ya inglés bueno, eh. Ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. para que la empresa de Burbank, joder con los nombres, se encargue finalmente de las labores de distribución, trabajo hasta ahora encomendado a Universal Studios. A lo mejor Universal Studios iba muy lento con la distribución y se la han pasado a la Warner Bros. Seguimos con la noticia. Va a ser cortita, en verdad. Yo la veré igualmente. Esta noticia no supone un simple cambio de socio para la productora estadounidense, ya que además se menciona un posible retraso en la fecha de estreno hasta ahora fijada para el 10 de mayo. Hasta el 10 de mayo. Punto. Warner Bros. igualmente participaría de una forma más activa en la cinta. Detective Pikachu contará con Ryan Reynolds como voz de Pikachu, que es el de Deadpool, Linterna Verde, etc. Rod Letterman como director y su fase de rodaje tuvo lugar en Londres a comienzos de año. Es decir... Un segundo, otro, un segundo. A ver. Seguimos. Comienza. Vale, aquí tenemos ya esto. Perfecto. Ajeno a esta adaptación, la información de Hollywood Reporter adelanta que este podría ser el comienzo de una larga amistad entre el Legendary y Warner Bros. Tras la conclusión a final de año del acuerdo que tenía la productora con un Universal. Contrato que sirvió, por ejemplo, para llevar a la gran pantalla Warcraft el origen. Por cierto, peligro, yo la vi. Estaba bien. Tenía que matar a los orcos, tenían que matar al humano para que fuera ese orco o esa orca la líder y terminara la guerra. Y poco más. O sea, el 10 de mayo de este año, no sé cuándo sería. No, de este año ya ha pasado. 10 de mayo. Lo voy a ver, de todas formas. El 10 de mayo, mayo, iba a ser, iba a ser viernes de 2019. Mayo de 2019. El 10 de, perdón, o sea, el 10 de mayo de 2019 es viernes. A lo mejor se retrasa hasta después de verano. Vale, yo digo, no se sabe nunca lo que puede pasar con esto de las películas. Porque creo que la película de The Last of Us lleva como años, creo que lleva como de 2014, 15, no, de 2016, por ahí lleva, no, 2016 es imposible, 2017. 2017 lleva por ahí la de The Last of Us y no hay nada más. En fin, esto ha sido todo, espero que os haya gustado la noticia. Yo personalmente la iré a ver el día del estreno. No sé si será como la de Pokémon, como la película, como Pokémon El Origen, que era dos días nada más. Era domingo y lunes. Dos días para ver la película en vez de, yo qué sé, si la película está en el cine, yo qué sé, un mes. Pues la de Pokémon El Origen estaba dos días, domingo y lunes. En fin, yo la voy a ir a ver. La del Origen me gustó mucho y es porque el estilo de animar el dibujo, las animaciones son mucho mejores, como la de Kiji, no como la de Sol y Luna. Que ojo, la de Sol y Luna no está mal, tiene un estilo desenfadado, de más caricatura, de más humor, menos serio. Siempre viene bien un poco desenfadado, un poquito alegre, no hace falta ser tan percepcionista. Pero claro, de un cambio a otro, pues choca mucho. Es como los ojos de Ash, que los cambiaron en la quinta generación. Hasta la cuarta era lo mismo, pero creo que en Tesselia sufrió el rediseño ese de los ojos marrón, el reinicio y todo eso. Bueno, en fin, no me enrollo más, yo lo voy a ver. No me he jugado el juego, así que iré virgen. Parece que estoy en todos lados, virgen. En el vídeo de Kanto, en este vídeo, estoy virgen por todos lados. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, ahora que habéis visto el vídeo, queridísimos hijos de puta, es hora de que le deis al botón de me gusta, al de compartir, al de suscribirse y que dejéis un comentario, ya que no os cuesta nada. Son 5 segundos, ¿vale? Os lo espero. Venga, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.